¿A los socios para que voten a favor de la ley de bienestar animal y que cambia? Desde el principio hemos dicho que íbamos a buscar los apoyos para una ley de gobierno y eso es lo que... esperemos que suceda en la votación final, ¿no? Que haya una mayoría que avale una ley que supone avances. ¿Algún cambio en el último momento? ¿Competencias autonómicas? No sé si ha habido algún cambio. Todas las enmiendas que había se han rechazado, por lo tanto, la ley. ¿En la ley del sí es sí se han puesto a negociar ya en el Congreso? Yo creo que sobre la ley del sí es sí, a ver si dejamos de hacer todos declaraciones que consolidan posiciones, que no nos ayudan a nada, que seguramente lo que están haciendo es añadir sufrimiento a las víctimas y buscamos la solución. Gracias. Gracias.